En todo el mundo hay personas y empresas que necesitan de nuestra ayuda y somos los únicos que podemos hacerlo. Los contadores auditores son profesionales imprescindibles para cualquier empresa. Por nuestras manos pasa toda la información financiera, contable, tributaria y de gestión que finalmente llevan a los directorios y dueños de estas empresas a tomar sus decisiones. Y es por este motivo que la carrera de contador auditor en sus dos menciones, gestión tributaria y direcciones de información y control, considera la ética como parte fundamental de su enseñanza. Nuestra carrera se encuentra acreditada desde el año 2006 y por otro lado, a nivel país, tiene un 94% de empleabilidad, mientras que el 97% de nuestros egresados ya se encuentra trabajando, incluso antes de terminar su carrera. He trabajado en diferentes empresas, tales como CCU, DHP Billington, entre otras. Y en todas he logrado insertarme adecuadamente gracias a los conocimientos adquiridos en la Universidad Andrés Bello. La UNAB es una gran universidad y eso las empresas lo valoran al momento de contratarse. Una de las cosas notables que tiene la Universidad Andrés Bello es que tiene convenios con las más grandes empresas del sector, como lo son Pricewaterhouse, Earth & Young y Deloy, por cierto, que es la empresa en la cual me desempeño desde que ingresé de las aulas de la universidad. Además, es una carrera en auge debido a la globalización del mercado y al dinamismo que ha tenido nuestro país. Los alumnos de la UNAB están preparados para enfrentar estos desafíos. Muchos de ellos han trabajado y trabajan hoy en Deloy. El éxito de los egresados de mi escuela lo atribuyo principalmente al prestigio de la Universidad Andrés Bello y a la calidad académica de nuestros profesores. Más del 70% de ellos cuenta con posgrado y es un cuerpo multidisciplinario. Tenemos ingenieros, contadores, abogados y psicólogos. Todos especialistas en su área de docencia. Además que trabajamos con los últimos software de especialización y aplicaciones de negocio. Esta es una carrera de gran proyección y la Universidad Andrés Bello te da las herramientas para triunfar. Además de su prestigio, cuenta con convenios internacionales y prácticas, sumados a la posibilidad de continuar tu estudio en los pobrados de la facultad como el magíster en tributación. Tú eliges dónde estudiar, en el día o después de tu trabajo. Ven y súmate a la Escuela de Contador Auditor de la Universidad Andrés Bello. Contador doctores. Gracias.